www.feyyaz.com ¡Gordó! ¡Sacalo! ¡Sacalo, Damián! ¡Sacalo, Damián! ¡Sacalo, Damián! ¡Sacalo, Damián! Crítico. Apagá. Voy a volver. Estamos con Crítico. Partido con Crítico. Ahí está bien. Está bien ahí. Sí. Yo creo que el secreto está ahí. Porque si tú se da cuatro... Bien. 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 Vuelve. Una. Vuelve. Igual tiene un plantel largo que tiene que tener las restricciones de banco para entrar. El cuadro, digo, va a recuperar. ¡Vuelve! Ya que... Hua. ¡Vuelven acá! ¡ Вс aún grande! Vale. ¡Vamos! ¡Vuelve, equipo! Sal. Ha! ¡Para allí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ustedes! ¡Poní eso! ¡Abre! ¡Abre! ¡Apare! 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 ¡Viste que no tiras también libre! ¡Jejeje! ¡Jajaja! ¡Apare! ¡Apare! ¡Depatá! ¡La falta! Dale, dale, dale. 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 Dale, 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 dale. 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 Dale, dale. ¡Bien! 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 ¡No te puedes priorizar yo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡ adequió! ¡Vamos, levá! ¡Vamos, levá! Pon las manos ven! 先! ¡Vamos, vamos! Gu seed! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fue! ¡Cambio! Por las nueve… Ah, está ¡Aquí sepa! Muchas gracias. Estamos en el mapa y estamos en el mapa. Ahora, ¿cómo es para ponerlo...? ¿Le va a 25? 25, 40. ¿Lo estás arriba? Al tocar arriba del todo, ¿lo continúas así? ¿Lo continúas? No, lo voy a coger o no. ¿Qué te cuento el alcohol? ¿Ah? Sí, todo lo tenés que poner el alcohol. 3 a 1. ¿Lo paso a 60 nada más? ¿Pasas a 60? ¿Al 70? ¿Y cuando lo agarraste con tu tipo, ahí le pones el alcohol? Ah. Y te hace lo correcto. Y ahí ya lo acomodo y pongo el 3 acá y uno. ¿Viste? ¿Viste? No. Y os digo que uno también se quiere. No puede arreglar ni el tipo que va a andar. Y aquí es la decisión de la gente que quiere llevar. Bueno, hay una respuesta, viceversa, una buena respuesta. ¿No puede una buena respuesta? No puede estar atragada. No puede estar atragada. Yoshitlera chica, no puede tener una vida chica. Nadie le da chica, no puedo recorrer a nadie. De esa manera... Y si va uno corriendo, va a pedir aquí una suclusa, no puedo recorrer a nadie la visión. Nadie le da chica, viste. Y le agarra un poco. Gracias por ver el video. para terminar no hace más para mí me da cuenta de que no importa la toma a ver la gente se refiere ¿no? yo le digo a Chochi, Chochi, guardame dos entradas me digo que ustedes en el mismo aire que trabajan ustedes trabajando y no me da para ir y él es un fallo me dice llegué ya a llegar para la Liga quizás a la hora de la tarde le mando para ti pues Chochi se le dice lo mismo a Chochi le dice yo llego a 3 y media abro las 3 y media y no abro las 3 y media abro las 3 y media abro las 3 y media pero el Chochi llenaba las 3 y media oye, si la Liga abre 3 y media no abre las 3 y media no, la Liga abre 3 y media en el comunicador que hace la Liga dice 5, 5, 5, 5 un minuto ¿eh? y el consejo se agarra hay que estar alentando ahí y el consejo se agarra hay que estar alentando ahí y el consejo se agarra y dice el comunicador que hace 3 y media y dice 3 y media y el consejo se agarra y el consejo se agarra para que no se enrase bueno, vos lo sabés y el amigo de Alejandro que dice dice comprame 5 entradas al Alex comprame 5 entradas y fue el que compró 5 entradas A 15 entradas. ¿No sabes que la va a hacer? ¿Y si el precio sea 4 o no? 5. ¿Y compró 15? Sí, compró 15. Inicio a abajo. ¿Tan de cinta? Inicio a siempre. Y ahí no me ponen. Voy a poner manual acá. ¿No está sensible esto? ¿No está sensible esto? ¿No está ahí botón? Sí. Arriba de cinta. ¿No ves que el espacio? 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 Ah, bien. En los verdes van 3. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 7. 8. 6. 7. 7. 8. y 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 hay que buscarlo el partido hay que buscarlo el partido y 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